¿Qué es lo que refleja la pasión por el fútbol y por el deporte en general? Obviamente que vos sos un apasionado del fútbol, también del automovilismo. ¿Qué es lo que llegaste a hacer por pasión? ¿Qué es lo que te llevó la pasión a realizar en tu carrera o en tu vida? Mirá, como hincha y como jugador en ese momento creo que fue ir a la hinchada de estudiantes en un clásico y sentir las dos sensaciones, como jugador y como hincha de estar ahí. Creo que si hay algo que me hubiera gustado vivir también, es vivir un clásico River Boca ahí en la 12. Con la hinchada, ver lo que se siente esa sensación, porque uno lo vive la pasión como jugador, pero lo que se siente ahí en ese momento, en ese lugar, en esa pasión del hincha, es único. Y quizá me hubiera gustado vivir esa experiencia. Claro. Y el primer recuerdo que por ahí que tengas de chicos jugando al fútbol, ¿es dónde, con quién? Por ahí el recuerdo más lejano que tengas, de la infancia, digamos, incipiente. Sí. Y del barrio, creo que ahí en el barrio, en La Plata, en 9 y 71, en Las Vías, como decíamos nosotros, ahí en 72, que estaban Las Vías y bueno, y ahí se armaban partidos, quizá yo era más chico de edad, porque estaba mi hermano y los demás amigos de ahí del barrio, también era un poco más grande, pero me acuerdo de eso, de esos partidos en la vía donde a veces los arcos eran con zapatos, con los mismos buzos que nos sacábamos y en algún que otro momento llegamos a armar algo con arcos, pero era un poco eso, el inicio de vivir el fútbol, en la tierra, barro, ahí no había si la cancha estaba despareja o no, y bueno, me acuerdo de eso, de compartir con mi hermano, con mis amigos, con José, con José César, Mariano y Gabriel Bruera, que vivían ahí en el barrio, Mauricio y Sebastián Salgado, después, bueno, la banda de otros chicos amigos, el Tito, el Chepa, Martín Urtubey, bueno, toda esa banda que, el Pipi Díaz, eran los que más manos juntábamos a jugar y bueno, y era en el barrio, era bien de barrio. Claro, che, y ahí, loco, ¿a quién te querías parecer? ¿A quién nombrabas? No, en esa época de muy chico, en la etapa de los 80 más o menos, cuando ya empecé un poco más de grande, nada, de ver al Nápoles de Maradona, era mirar a Careca, era un goleador que a mí me gustaba en ese momento, después ya más adelante, bueno, por ahí también, Van Basten era un goleador que me gustaba, estaba Zamorano, bueno, y después de los delanteros argentinos, obviamente que Batistuta, características de esos, el Beto Acosta, eran los jugadores que, bueno, yo empezaba a ver y me gustaba por sus características. ¿Y alguna vez imaginabas que muchos chicos después te iban a nombrar a vos, iban a relatar por ahí, no sé si eras por ahí de relatar tus propios goles o las jugadas, viste, esas cosas que también se hacen los chicos, pero digo, llegar al punto de que otros niños digan, la lleva Palermo, gol de Palermo, digo, debe ser fuerte, ¿no?, en ese sentido. Sí, porque la realidad es que yo jugaba así, yo jugaba, o a veces solo me armaba dos arquitos en mi casa y era como jugar con dos equipos y nombraba jugadores, estaba todo el tiempo nombrando jugadores, se la pasa este para allá, en la época de estudiantes, se la pasa Sabela, Sabela para Troviani, Ponce, Trama, gol y bueno, y del otro lado lo mismo, a veces metía jugadores de otros equipos, y bueno, que a futuro uno imaginarse que quizás chicos estuvieran nombrándome a mí dentro de esa manera de jugar y de divertirse, la verdad que impensado. Sí, sin dudas. ¿Empezaste también un poco de arquero o fuiste arquero en algún momento? ¿Hubieras llegado a primera como arquero? ¿Eras bueno? Era muy chico, tenía seis años, me la rebuscaba, yo creo que como después fui yo con mi personalidad y mi forma de ser, creo que hubiera intentado de toda manera de llegar a algo, pero bueno, obviamente que no se dio así, por algo fue ese cambio después ya a partir de los diez años más o menos que elegí el ser delantero y bueno, ahí está un poco la muestra de que mi puesto era el delantero y no el de arquero, pero seguramente me la hubiera rebuscado de alguna forma para llegar. Tu otra gran pasión, después del fútbol es conocida, quizás sea el automovilismo, ¿es esa, tenés algún otro, jugás algún otro deporte, al tenis, al golf, o son los autos, digamos, son los fierros? Sí, me gusta la velocidad, me gustaron siempre los autos, seguramente eso de sangre por un tío por parte de mi mamá que corría ahí en turismo carretera o también ahí en estancia chica en gimnasia con los Fiat, con los fititos y bueno, y él siempre, si nos llevaba a dar una vuelta a algo en auto, le gustaba la velocidad, nos hacía sentir eso y bueno, quizás de ahí adopté, más después estar con el pato en las concentraciones y que él también es muy apasionado del automovilismo, nos llevamos muy bien con eso, así que, pero después en otros deportes sí, me gusta el básquet, me gusta el vole, que lo hice, que me dediqué un año en cada cosa y bueno, después el tenis me gusta ver también, son esos deportes que siempre estuvieron relacionados, hoy en día me gusta ir a jugar al tenis, pero no lo hago con técnica, no tengo la técnica del tenis, pero también me gusta, me la rebusco para por lo menos pasar un buen momento. Y con Gianluca, que es chiquito todavía, ¿a qué jugás? ¿Juegan al fútbol? ¿Le transmitís un poco eso? ¿Le gusta? Sí, sí. ¿O todavía es muy chiquito? No, no, la verdad que se engancha en casa a cuando a veces nos ponemos a jugar a la pelota, o con Ridwan también, que estamos juntos cuando vienen los primos y por más que sean más grandes que él, él se engancha a jugar, así que siempre nos ponemos en casa en todo lo que fue la cuarentena el año pasado, muchas veces, bueno, nos la pasábamos jugando al fútbol o en el parque si se podía, o si no, adentro de casa y se engancha. ¿Cuál fue el mejor elogio que te hizo un rival? O no sé, o algo simpático que te haya pasado en un partido de ese tipo. Te soy sincero, no lo tengo muy presente de alguno en especial, te mentiría si te diría un nombre y tal jugador me dijo tal cosa, pero siempre como que hubo mucho respeto de los defensores hacia mí como yo hacia ellos y siempre nos tratamos muy bien, más allá de que a veces con alguno haya tenido algún roce o alguna jugada fuerte, pero quedaba ahí y siempre hubo buen trato con los defensores en ese sentido, me llevé bien. ¿Sentiste esa admiración y ese respeto por ahí en el final de tu carrera o en la parte final, entiendo, a todo lo que vos hiciste de alguien que te, no sé si te haya dicho, pero que vos hayas generado esa admiración también en un contrario o en un colega más que nada, porque en definitiva son colegas, ¿sentiste muchas veces eso o que te hayan dicho, loco, la verdad que lo que hiciste fue un montón o hiciste un carrerón? Sí, con el tiempo obviamente, ya en los últimos años donde ahí ya quizás el reconocimiento o el respeto de los rivales o de técnicos que me tocaba enfrentar o de los hinchas mismo cuando uno en la semana sabía que iba a jugar con tal equipo y se lo cruzaba en la calle a un hincha y nada, siempre con mucho respeto y bueno, eso es lo que uno seguramente cosechó y pudo hacer a lo largo de tantos años, demostrarlo dentro de la cancha. Siempre fuiste un poco la pesadilla, los arqueros, es indudable, eso por la cantidad de goles que hiciste y por la contundencia, la efectividad que tenías, ¿hubo alguno que te pidió clemencia, algún diálogo que tuviste también con algún arquero que te diga, basta Martín, siempre me haces goles, hoy por favor no, no sé, ¿tuviste alguna situación así parecida? No, bueno, la particularidad es que cuando vino Laucha Lucchetti a Boca, yo le había convertido muchos goles, tanto hoy cuando estaba en Banfield y no me acuerdo si en algún otro equipo más, y era como que así en broma, bueno menos mal que vine acá porque si no me ibas a seguir haciendo goles, recuerdo de eso, o bueno, con el que también, no porque le hacían muchos goles, sino porque no le había hecho, fue a Mauricio Caranta, que cuando jugamos contra Instituto no le había hecho gol, y después cuando se va de Boca y va a Lanús, le hago un gol, y después así como en broma, viste que después te lo hice así hablando, así que esos fueron los arqueros que tuve así en algo que me sufrieron o me sufrió poco. Sí, y hubo alguno de esos que siempre te, o sea, porque siempre hablamos de los arqueros sufriendo, algo tuyo, pero que vos no le hayas podido, que siempre te sacaba goles, que siempre te las tapaba todas, te pasó de uno, che a este no le pudo hacer un gol, o no, o fuiste contundente con todo. No, la verdad que no tengo uno presente que me haya costado más que otro, de enfrentarlo muchas veces, creo que en este caso a Mauricio lo había enfrentado uno, o dos partidos nomás, pero que haya pasado con otro, que de muchos partidos enfrentarlos y no haberle podido hacer un gol, no lo tengo presente. ¿Te acuerdas que hiciste con tu primer sueldo importante? No, era siempre ahorrar, más allá de que no tenía gasto porque vivía con mis papás a esa edad, pero siempre fue ahorrar lo que juntaba o darme algún gusto de comprarme ropa y eso, fue lo que pude juntar, fue para después comprarme un auto, fue lo primero que ahorré para movilidad, porque antes andaba en moto y eso generaba peligro, haría los entrenamientos en moto, yo para allá no quería que fuera más, y bueno, en cuanto pude lo que junté, pude comprarme el auto. ¿Y fue ese famoso Fiat Uno con el que ibas al country? Exacto, fue el Fiat Uno, cuatro puertas, que fue el primer auto usado, porque no fue ni cero kilómetro, que me compré y bueno, eso fue con los ahorros de los primeros sueldos y no me acuerdo si alguna ayuda también tuve por parte de mi papá. Perfecto. ¿A quién te gustaría conocer y hablar de fútbol que no hayas podido conocer? Porque la verdad que también te diste varios lujos a través de tu carrera y ahora como técnico que fuiste, estuviste con Cristiano, hubo alguien que te... Y a mí me hubiera gustado conocer o que me dirigiera a Bilardo, creo que más allá de la escuela de estudiantes, pero al escuchar a muchos jugadores de la selección del 86, del 90 y que te cuentan anécdotas de Bilardo, quizás me hubiera gustado ser dirigido y más allá de que en algún momento en la selección, en la época de Maradona y que él estaba como ahí asesor y que estaba cerca de nosotros, no tuve la posibilidad de hablar de fútbol, me hubiera gustado saber interiorizarme un poco más de él. Sí, te lo has cruzado en el Mundial de Sudáfrica porque él estaba, digamos, pero por ahí no tuviste la chance esa de que te dirigiera. Sí, lo único presente siempre que tengo es que en un momento después del partido con Grecia me dijo, Palermo, usted se va a acordar con el tiempo qué importante fue este gol. Y bueno, fue algo que me quedó porque obviamente hoy, más allá de que no fue importante porque no definió nada, pero sí lo que significó para mí y lo que todos, mi familia, todos los tienen tan presente ese gol a Grecia en el Mundial. ¿Y lo volviste a ver? ¿Lo volviste a mirar en este tiempo, en algún video o en algún programa? ¿El gol? Sí. Sí, sí, siempre. O mi hijo chiquito hoy en día que pone YouTube y a veces salen que de poner gol es mío y lo he visto, lo he vuelto a ver. Creo que fue un momento especial porque lo que a mi edad estar en un Mundial y hacer un gol y que esté mi familia ahí, mi papá, mi mamá, mi hermano, mi señora, mi hijo Ridwan, fue todo en el contexto de que se dio en un Mundial que yo no había estado nunca y a mis 36 años. Encima Messi que no podía hacer un gol ese Mundial, ¿no? Y bueno, hizo la jugada, te dijo algo en ese momento, loco, no puedo hacer un gol y lo hiciste vos, digamos. Era una situación muy particular que se dio en ese tiempo. Tuve ese privilegio, ¿no? De que yo también veo las imágenes y que digo, después de que pasó el gol, hubo un rato que vino Messi y me saludó, me festejó, nos abrazamos, un toque ahí y fue Messi. Lo mismo que cuando, después del gol, voy y me abrazo con Diego. En un partido, dos personas tan importantes como que Messi reconoció mi gol y bueno, después el abrazo con Diego también de agradecimiento. Claro, totalmente. ¿Cambiarías algo? Es difícil cambiar algo de tu carrera, realmente que es difícil. ¿Cambiarías algo? No, la verdad que no, porque si me tocó tener que pasarlo de esa manera es porque tenía que ser así. La realidad es que, no, si me hubiera gustado que pasara tal cosa o jugar en otro equipo o en Europa, jugar en un equipo grande y bueno, pero mi vida futbolística más que nada está identificada con mis inicios en estudiantes y todo lo que hice durante tantos años en Boca. Entonces, pensar que me hubiera gustado vivirlo distinto no sería justo porque me dio demasiado el fútbol. Claro, totalmente. ¿Te acordás todavía que fue lo primero que te dijo Bianchi cuando llegó? Y lo tengo muy presente cuando nos juntó con Guillermo y nos dijo que los dos íbamos a ser los titulares y que después dependía de nosotros poder mantenernos y seguir siendo titulares en el equipo. Pero eso, para los dos, para mí en lo personal, fue muy importante porque fueron las primeras palabras que cruzamos. Su definición permanece como, y todavía intacta, ¿no? El tema del optimista del gol. ¿Para vos fue la mejor definición que te podrían haber dicho? ¿Eras eso realmente? Sí, porque la realidad es que todo el tiempo yo estaba pensando en el gol, en un entrenamiento, en cada partido, y era como que hasta si hacíamos fútbol en un entrenamiento y no hacía un gol, me iba con bronca del entrenamiento. Y bueno, eso también generó que yo ese optimismo que tenía por el deseo de hacer un gol era una búsqueda constante. Y creo que la definición es la más simple y concreta. Y concreta, exacto, claro. ¿Y tenés un gol preferido y un gol más importante? O sea, si tuvieras que elegir el gol que vos preferís y el gol más importante que hiciste, ¿hay que separarlos? Y por el que prefiero, quizá por lo que significó y la importancia que era hacer un gol en un clásico cuando volví de la lesión, elijo ese. Y después de importante, creo que el del Mundial. Creo que porque hacer un gol en un Mundial, con la camiseta de la selección, representando tu país y lo que significaba para mí, más allá de que no fue un gol decisivo en nada, no definió nada, pero en lo personal creo que es muy valorable para mí haber hecho ese gol en el Mundial. Claro. De tantos goles que hiciste, ¿hubo alguno? También, es una pregunta similar al de si cambiarías algo en tu carrera, pero ¿hubo alguno que te faltó hacer? O alguno que recuerde mirar el gol que me reé. No, creo que de todas las formas que lo intenté, en la gran mayoría lo hice, porque bueno, de cabeza, de derecha, quizá, uno de, no sé, porque de mitad de cancha también lo hice, de cabeza, de cerca, de lejos, con la derecha, con la izquierda, con las dos piernas, colgado el travesaño. Pero la verdad que me acuerdo hasta que en un partido de reserva de estudiantes en el Nacional B, creo que contra Deportivo Italiano, me acuerdo, que ganamos, hice hasta un gol de Rabona. Me lo tengo muy presente porque fue la única vez. Así que después, todo lo demás, no hay algo que vos me digas, me faltó hacer este gol. Y errar, me acuerdo que uno que tengo en la primera etapa de Boca, cuando me costaba que no podía hacer goles y eso, uno que me reé abajo del arco de la 12 contra Huracán, que estaba ahí en el área chica, y por ese miedo a errarlo, le pegué mal, le pegué muy suave, y me la terminaron sacando como ahí en la línea. Pero fue porque uno estaba con esa necesidad de hacer goles, y más por inseguridad que otra cosa. ¿Los goles con el Real Madrid te los sentás a ver, o mismo cuando Gianluca pone los videos, ahí es cuando los volvés a ver, o te agarra nostalgia de decir vos mismo ir a la compu y ponerlos? No, es que siempre está, por algún momento de que te mandan un video, que ves videos en YouTube, que la gente baja, o ahora que me estoy relacionando un poco más con el tema de las redes sociales y esto de Instagram, la gente te manda y bueno, te manda videos y te hace recordar de esos goles, así que también los comparto con Gianluca, que también lo ve, y sé de la importancia que tuvieron para ganar esa final. Viste que a veces los jugadores tienen una percepción propia de cuál fue el mejor año de su carrera, que por ahí no coincide quizás con el concepto general. Vos tuviste varios momentos muy buenos de tu carrera, eso yo puedo decir, mismo, no sé, cuando hiciste el récord de goles en un torneo corto, pero para vos, ¿cuál fue el mejor año de tu carrera? Y bueno, justamente ese, la mitad de ese año del 98, a mitad de año del 99, creo que ese año fue donde salimos campeón con Boca, el primer torneo, fue donde hice 20 goles en 19 partidos, y eso en el 99, el primer ciclo de Bielsa, me toca ir a la selección, en las primeras giras que empezamos a hacer en ese ciclo, y bueno, y también el campeonato del 99 con Boca, más lo de la Copa América. Creo que fue ese año quizás el más importante, donde ahí fue un poco la posibilidad de llegar al fútbol de Europa, de Italia principalmente, cuando fue lo del Alasio, y otros equipos también de Europa se interesaron en mí. Creo que ese año fue el de más destacado, digamos. ¿Y el momento más duro fue ese, digamos, la lesión que te frustra un poco ese pase, o fue más, digamos, esa fractura en el Villarreal tan inesperada que te encontraba justo en Europa, digamos, hoy a la distancia, ¿cuál de esos dos momentos lo viviste con mayor dificultad? Yo creo que ese mitad de año del 99 fue el más difícil, porque fue lo de la selección de los tres penales, fue lo que se frustró el pase al Alasio, y en noviembre fue mi primera lesión importante de rodillas. Así que ese semestre de julio a diciembre del 99 fue el más duro. ¿Y cuándo te sentiste jugador más pleno? Porque, está bien, yo comparto con vos que quizás ese fue tu año más importante, porque la verdad que explotaste en un nivel impresionante, y nada menos que en Boca, más allá de que en Estudiantes ya venías mostrando un gran nivel. Yo creo que ya en la última etapa en Boca ya eras un jugador más completo, más entero, con más experiencia, que salía, que tocaba, que jugaba, que no eras solamente el goleador, eras incluso el líder del equipo. ¿Cuándo te sentiste en plenitud como jugador total, más de toda la cancha, que del área? Sí, en la época del Coco Basile, donde se ganaron, creo que lo único que nos faltó ganar fue la Copa Libertadores, creo que ahí fue como empecé a sentir un rol así más importante, más completo dentro del equipo, de la cancha mismo también, y bueno, ya eso después fue una evolución, que con el correr de los años, la experiencia dentro de la cancha te hacía solo ubicarte, tomar otras decisiones, tener otra participación, estar quizás con mayor conocimiento, de dónde sacar mayor provecho, creo que esa etapa ya fue la de madurez y de cierre de mi carrera, donde como vos decís, un jugador quizás que busqué en lo que más podía ser mucho más completo. Perfecto. ¿Quién fue tu socio ideal en la cancha? Porque, bueno, tuviste varios, por ahí todo empezó con tu dupla con Guillermo, pero también con Riquelme hiciste una dupla muy buena. ¿Tenés uno que puedas elegir? No de ellos dos en general, digo. Sí, después también está con Rodrigo Palacio, cuando nos terminamos de conocer, al principio era como que no coincidíamos mucho en los movimientos, él no me entendía bien quizás a mis movimientos, pero en cuanto afinamos eso, Rodrigo también me hizo hacer muchos goles, el chelo en algún momento, el chelo delgado, en algún que otro momento, pero sí, yo creo que los principales a que me conocían mis movimientos dentro de la cancha era Guillermo y era Román. ¿Te animás o, si querés, lo pensamos juntos y te doy tiempo de armar un equipo de compañeros? Sí, lo que pasa es que dejaría el número que tenés en algún mismo puesto y que fueron importantes o los consideré importantes a lo largo de mi carrera y eso es lo difícil de dejar a uno o a otro. Ya con poner a Messi y a Maradona ya está completo, pero después quizás en algunos puestos dejaría a otros que me gustaría que estén. Es difícil armar con tantos jugadores desde mis inicios, estudiantes a Boca, tantos jugadores que no podés elegir solo once, porque también el haber estado en la selección te implica estar al lado de jugadores increíbles, imagínate que también jugué al lado de Canigia, después en la selección, el Kun Agüero, jugadores que la verdad a nivel Europa, a nivel mundial, muy reconocidos, entonces van a quedar mucho afuera. Bueno, te la hago más sencilla, el mejor equipo será ese del 98-99, el del 2000 que ganó la Intercontinental. Sí, yo creo que el del 98, el de ese campeonato, fue el más fuerte, que después esa base fue la que siguió sumando títulos desde la Libertadores hasta el cierre de la Intercontinental. Creo que ese grupo es el que, en definitiva, el mejor equipo que conformé, que estuve, es el que inició en el año 98. Voy a Diego, jugaste con él y te dirigió, tuviste el placer o el privilegio de pocos, de vivir a Diego en toda esa etapa y de tener una buena relación con Diego. La generaste apenas llegó en Boca, ya traías algo de estudiante, porque habían tenido algún tipo de contacto, pero digo, ¿cuándo empezó tu relación con Diego y cómo fue ese tiempo en Boca con él? Sí, lo más cercano fue después, cuando él se retira, más allá de compartir esos seis meses como jugador, vestuario, viajes, partidos, pero no como después que él ya se retiró, donde empezamos a compartir otras cosas, otros momentos, que tanto de mi vida como la de él, en cuestión de familiar y en eventos o en momentos particulares, cumpleaños de él, cumpleaños míos, un momento delicado de su salud, también en algún pasaje mío de mi vida, que también me tocó pasar, él estuvo, y bueno, esa fue la relación que se fue haciendo y generando después que compartimos esos seis meses como compañeros. ¿Y es distinto el Diego ahí en ese ámbito que el Diego jugador? No, yo siempre lo admiré por su persona, entonces para mí era siempre igual su forma de ser, más allá que es distinto como jugador, porque vos compartís vestuario, estás más seguido, después lo otro es más íntimo, la parte familiar, como después también la de entrenador, y vos diferenciás, entrenador era una cosa y jugador era otra, más allá de lo que para mí representaba su persona, era siempre la misma, pero quizás tenía eso, diferenciar su función, su lugar donde le tocaba estar en ese momento, pero después él siempre fue igual, nunca lo cambió el ser amigo, o el ser compañero, o el ser el director técnico, siempre fue igual. ¿El arco de la bombonera dónde anda? El que te regalaron. Y el arco está en un complejo en La Plata, donde hay unas canchas de fútbol, y el arco está exhibido, no está utilizado dentro de una cancha, así que en un espacio está ahí con la red, un poco decorado en relación a que la gente puede ir y sacarse alguna foto como recuerdo, así que costó al principio dónde ubicarlo, hasta que encontramos ese lugar, y obviamente poder tenerlo ahí, si no era muy difícil poder exhibirlo, si no tenía un lugar así amplio. ¿El arco, la estatua que tenés en la bombonera, es más de lo que hubieras imaginado? Y es un reconocimiento muy grande, la verdad que creer que mi carrera termine con todo eso, es como mucho, pero bueno, es más que nada el reconocimiento de lo que uno hizo como jugador, y más en un club como Boca, que el hincha es tan pasional, que te demuestra ese apoyo incondicional de siempre, y bueno, tuve la suerte de conformar planteles exitosos, y ser parte de momentos especiales, que eso hizo tener eso hacia mí, una estatua, el tener el arco de la bombonera, no cualquiera tiene el arco de la bombonera, entonces son muchas cosas que gracias al fútbol se dio ese reconocimiento. Sin duda tuviste una carrera de película, y olé desde que nació, te un poco acompañó eso, reflejando el deporte y el fútbol, obviamente que reflejó todos tus hechos históricos, me costó seleccionar alguna etapa, porque la verdad que fueron muchísimas tapas, yo no sé si vos tenés una idea de todas las tapas de olé que generaste, o de las que fuiste parte. Yo creo que, por lo que mi papá siempre juntó, y que siempre hemos guardado, creo que debo tener la gran mayoría, o todas, que siempre o cuando salía una tapa, tenía la posibilidad de que el diariero me la guardara, de que algún amigo me la guardara, así que, debo tener en mi casa, todas las tapas, porque siempre fue mi familia, de juntar todos los recortes posibles, de mi etapa como jugador. Y eso es algo que hoy es difícil de practicar, porque antes era una, la verdad que es algo que sí, que sucedía por ahí antes, hoy con la tecnología es más difícil, juntar tapas y eso, pero era algo habitual eso, que hacían los padres sobre todo, o tus hijos, o bueno, de alguna manera los familiares ayudaban en eso. Sí, sí, hoy, mi papá lo sigue haciendo, sigue comprando el diario, y lo sigue teniendo, a que si salen hasta alguna nota mía, me la guarda hoy en día, después me la termina dando, me juntan un par de cosas, y me la termina dando, yo quizás no, no soy de comprar tanto diario, porque esto, de que la tecnología, lo poco que uno puede entrar y ver, lo ve todo por internet, y que obviamente es más dinámico, más rápido, va viendo diferentes, también medios deportivos, que a uno le interesa informarse, pero el diario siempre estuvo presente. ¿Y en algún momento te acompañó desde afuera, por ahí cuando estabas en el exterior, conocer por ahí, por la web, las noticias, las noticias de afuera? Sí, sí, hoy en día, entro al diario, para ver las noticias, de los clubes, en Argentina, cómo está todo, y bueno, y seguir un poco, siempre estar conectado, de alguna forma, y creo que, que es la manera, a veces, al no tener, la posibilidad, que obviamente, llegue el diario, acá a tu casa, porque está uno lejos, fuera del país, creo que la tecnología, te ha dado lugar, a uno estar informado, del fútbol argentino, mediante, la tecnología, y el diario, no de papel, sino, por, por la compu. Te hago las últimas dos, sabés que, la revista mística, pertenecía a Olé, ahí si te creo, que la etapa más rara, y más atrevida, que podías hacer, la repetirías hoy, o lo pensarías, de otra manera, o no te arrepentís, de las cosas que hiciste, porque, porque sos así, en un punto. No, obviamente, que hoy, como entrenador, con la edad, que tengo, y, obviamente, hoy no la haría, pero si volvería atrás, y en ese mismo momento, me plantearían, volver a hacerla, más allá de las consecuencias, que pudieron, tener, yo la volvería a hacer, con, con la misma, inocencia, o simpleza, de lo que, significaba en ese momento, para mí, hacer una nota, de esa manera, más, porque, era mi, mi momento, y porque, también, esto de, de lo que uno miraba al básquet, y miraba, a Denny Rodman, y, lo veía, con, con, con su, su forma, y su estilo raro, y, bueno, y yo, no porque me quería copiar a él, sino porque lo veía, también, parte de, del show, pero, bueno, nada, hoy, hoy, obviamente, que no, no lo haría. Me quedé en un detalle, de las consecuencias, ahora que ya pasó el tiempo, en serio, tuviste, se puso, se puso difícil, de ver eso. consecuencia, en relación a que justo, estaba por, por llegar a Boca, y, y, todo lo, lo que generó, porque, como, una, una, una producción de fotos, yo vestido de mujer, y, como, iban a, a Boca, en ese momento, invertir en un jugador, que hace eso, y, bueno, pero, nada, lo que significaba, en ese momento, mi representante, y no, y por qué no me avisaste, o qué ibas a hacer, y la verdad que, también, desde el desconocimiento, de que uno, me pidieron hacer una nota, y, como tantas, y, capaz que no era, tan normal, como cualquier otra, pero, bueno, por eso, trajo, mayor repercusión. Yo seleccioné unas tapas, para ver, que elijas, es difícil que las tengas, en la cabeza, esta es la del, sí, contra, después de River, claro, esta después de River, después, bueno, acá, bueno, esta es también, un recuerdo, muy importante, ¿no? Sí, la de la lluvia, el día de Perú, y esta, mi despedida, creo que, creo que es la de, la despedida después, me parece. Claro, esta misma, es la de, la del partido homenaje, tu homenaje inolvidable. Sí, pero no, yo creo que, de esa, la más, la más, recordada, o, a mí, lo que, fue la de, el gol a River, la de, la del gol a Perú, y el abrazo con Diego. Esas, tres son, las tres, elegidas. Y sí, digamos, si, si podemos, resumir un poco, que es difícil tu carrera, creo que son momentos muy, muy emblemáticos, ¿no? Sí, quizá, capaz que, si estuviera, eh, la etapa, con los goles al Real Madrid, también sería, otra de las, de las importantes, no me acuerdo, si hubo. No, porque esa fue, más general, estaban, creo que es un abrazo de todos, digamos, con, con el título, con el logro, ¿no? Más general, no, no te tuvo tan a vos, tan identificado. Por eso, no, no me, no me acordaba, si había habido alguna, individual, por eso, o así como vos decís, grupal, por eso, en lo que es individual, esas tres son las que, me marcaron mucho, en momentos, muy especiales, para, para mí. Bueno, loco, querido, gracias, es todo, bueno, espero que te haya, te haya sentido cómodo, te dejo, que dejo tranquilo, que siga todo allá bien, y bueno, estamos, estamos en contacto. Dale, dale, gracias, Sergio, un abrazo grande. Gracias.